El gobernador del estado Arturo Níñez Jiménez firmó la iniciativa de decreto por el que se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Tabasco, para la despenalización de los delitos de difamación y calumnia y su regulación en el orden civil, mismo que se remitió al Congreso de Tabasco para su aprobación. Con esta acción la entidad se adelanta en el rezago que venía arrastrando y se suma al resto de estados que han realizado iniciativas similares, pero además se pone fin a los llamados delitos de prensa y se garantiza el libre ejercicio de la libertad de expresión por parte de los ciudadanos y especialmente de quienes ejercen el periodismo, permitiendo que se puedan emitir sus opiniones sin temor de represalias ni amenazas. Junto a la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso tabasqueño, la diputada Neida Beatriz García Martínez y del secretario de Gobierno, César Raúl Ojeda Subieta, Arturo Duñez Jiménez dejó en claro que se garantiza los derechos de los periodistas en todos los sentidos. Y de eso se trata, de quitar elementos que si bien obedecieron a otras circunstancias, a veces se utilizaban como instrumentos del poder para inhibir el ejercicio de la libertad de expresión. En presencia de representantes de diversos medios de comunicación, entre los que se encontraba el director de Grupo Presente Multimedios y presidente de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, Manuel Pineda Aro, el mandatario, señaló que el decreto se compone de dos partes. El primero deriva en volver a reconstruir en el derecho penal tabasqueño los llamados delitos por querella, dado que este año el Congreso de la Unión estableció un código único que se ha ido retomando por cada estado. En octubre pasado solicitó al Congreso local la declaratoria para sumarse a este código, y de esta manera se incluyó tales delitos, que estaban agrupados en el título noveno del Código Estatal, generando un vacío jurídico que pretende ser cubierto con esta iniciativa, pero también obedece a este hecho a lo señalado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por lo que se modifica el Código Penal Estatal para desaparecer estos delitos de la legislación, los cuales se encuentran en la actual ley en el título noveno, en el apartado de los delitos de buena fama. Son dos capítulos y son derogados siete artículos de este título. Con información de María Albert Hernández para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez.